Bueno, pues se debe sobre todo a la profunda amistad que hemos adquirido durante este tiempo y sobre todo al compromiso que él adquirió cuando le nombrabos embajador del Melocotón y la verdad es que es un orgullo que esté en mi pueblo, que esté donde el sustento económico de gran parte de la población y la verdad que digo que es muy importante para Calanda, para el Melocotón, para la denominación de origen que una persona como Vicente del Bosque quiera estar nuevamente con nosotros, por eso para mí es un orgullo que como alcalde esté aquí otra vez con todos nosotros. Tenemos que aprender de todo y la verdad que es un trabajo arduo, trabajo formal, que pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, en fin, yo creo que es una historia muy bonita y además que es el bienestar de todo un pueblo. Como todo en la vida nace, se desarrolla y al final muere o se deterioran y eso pues tendrán una edad de duración el fruto y que dure muchos años. Pues para nosotros es una satisfacción y estamos encantados de que una persona de ese nombre y de ese potencial a nivel publicitario se acuerde de nosotros y venga a ayudarnos a publicitar nuestras marcas. Bueno, pues el compromiso en el que adquirió es seguir promocionando el Melocotón. Para mí como alcalde no hay otra que defender lo propio, lo autóctono de nuestro municipio, también de la comarca, de la zona, es por lo que gran parte de muchos ciudadanos que vivimos aquí pues vivimos gracias a ello y por ello pues como digo, pues ese vídeo promocional que se sucederá cuando venga el aclareo del melocotón, en la recogida, en la comercialización, pues bueno, es una forma más de darle ese valor añadido que tiene el melocotón, el melocotón de Calanda, el melocotón de la denominación y por ello pues nosotros no nos queda otra que seguir trabajando y seguir impulsando iniciativas de este calado que como digo, ayuden pues a los agricultores y al municipio en general. Sí, además que teníamos un compromiso desde hace un año ya, que no pudimos hacerlo por la dichosa pandemia, teníamos un compromiso con el alcalde, con el ayuntamiento, en fin, y por eso estamos aquí hoy. Bueno, con un nombre como siempre, todo lo que hemos recibido sabemos por qué ha sido, ha sido porque España gana y porque, y al final el entrenador es el que focaliza un poco todos los méritos de los demás y bueno, pues en eso estamos y si podemos promocionar y ayudar a que la promoción del melocotón o de cualquier otra cosa sea mejor para el pueblo, pues muchísimo mejor. Bueno, ya puedes ver las flores, en el momento, el momento, el estado de la flor se llama estado fenológico, entonces, estamos cerca de la caída de pétalos y veis bien, los pétalos están a punto de desprenderse de la flor, ese es el momento fenológico, se llama caída pétalos. Después, es la caída de la corola que son los sépalos, que todavía tenemos aquí, es lo que bordea a los estambres. Si abrimos la corola, vemos la parte interior del fruto, que quedan los estambres con el polen y el pistilo, que es lo que tiene que fecundarse con el polen. Al final de todo, cuando ya no queda nada, que todo caerá, con el tiempo conseguiremos ver el fruto, que está aquí. Esta es la primera visita que ya lo queríamos haber hecho el año pasado, pero la situación sanitaria nos lo impidió. Este año, a pesar también de las restricciones que tenemos, con esas precauciones que todos estamos manteniendo, hemos decidido, como digo, empezar este vídeo promocional, hoy en flor, dentro de un tiempo en el aclareo, en el embolsado, en la recogida, como digo, tenemos que dar a conocer todas las fases, todos los trabajos que los agricultores de Calanda y de todos los municipios de la comarca hacen y desarrollan, como digo, para poner en el mercado a un producto excepcional y carismático como es el melogotón.